¡Suscríbete al canal! Realmente parece el final del juego, pero yo creo que no lo es. Yo creo que aún queda un poco. Bueno, sea como sea, lo averiguaremos. Vámonos. Yo me había matado por aquí en alguna parte. Ah. Vale, me acuerdo que es imposible subir. Había un mineral ahí que no podía coger. O sea, lo coges, pero... Bueno, puedes rebotar de aquí, ¿sabes? Nada. Si lo pierdes una vez, te vas al hoyo. Pero bueno, tío. ¿Qué hay que hacer? Habrá que ir hacia la izquierda. ¿O hacia la derecha? ¿Para bajar despacito? Pum, 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 pum. Buena hostia, crack. ¿No está el mineral? Aquí. Cryptio, no sé qué. Voy a ir por aquí, ¿eh? Por si hay que bajar despacito. ¡Coño! Vale. Por aquí no parece haber secret. O sí. Vale, no parece que haya secretos. Yo creo. Tampoco tenemos mapa, por lo cual, si me pierdo algo, pues soy F. Hombre, no creo que sea el final, porque realmente tenemos... O sea, 20 de 42. Estaríamos que por la mitad, ahora mismo. No creo que sea el final todavía. Además, nos falta la puerta donde están los del... ¡Hostia! Los locos estos de... Del subsuelo. Hay una puerta que tiene una llave, ¿sabéis? A ver, ¿se puede ir por arriba o por abajo? Vale, por arriba no hay nada. Quita el medio. ¿Boss time? Tío, qué turbio es esta zona. ¿Qué está pasando? Tiene una hora que explota el ordenador. Análisis de amenaza, no sé cuánto. Anomalía, ¿qué? No leí. No leí. Espérate, antes de romper eso. Vale. Más creep, tío. ¿Por qué me lo ponen una casilla aparte? ¡Hostias! ¡Hostias, hostias, 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 hostias! ¡Hostias, hostias! No se pueden matar. No tiene pinta. Tío, que suena más turbia. No me gusta. No os despertéis, por favor. Vale, más cryptio ahí. ¿Y este? ¿Ese que despierta? No te despiertes, no te despiertes. Estoy durmiendo, bebé. No, no, no. Vale. No, no. No, 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 no. ¡Hostias! Si despiertas alguno, se despiertan todos, ¿eh? Y claro, te mueres. Cuidado. ¡Cállate, coño! Igual debería ignorar el cripto este. No, 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 no. Vale. Aquí es donde morí, ¿eh? ¿Qué dices? A ver si hay algo por aquí, gente. Igual hay un tesoro. No puedo ahogarme, ¿verdad? No, ni nada. Soy un robot, no puedo ahogarme. Buena, cracks. ¡Hostias! Tira para abajo, tira para abajo. Sin miedo. No, no, no. Yo no te conozco, yo no te conozco. No sé quién eres. Me he muerto, me he muerto, me he muerto, me he muerto, me he muerto. Protocolo desastre. Directiva A, no sé qué. Logra es bloqueado, el fantasma de la máquina. Ghost in the shell, ¿no? Serena referencia, Ghost in the shell. ¡Eh! Tenemos un poder aquí. Nos mejoran el gancho para poder pegarnos a las placas metálicas. Un gancho imantado. Motor de reacción. ¿What? ¡Qué guapo, chaval! Vale. Esto es mucho mejor que un gancho. Esto es muchísimo mejor. Lo único que se sobrecalienta, pero bueno. Ojo, mira. Aquí. ¿Fen? ¡Fen! ¿Fen? Soy, soy Fen. ¿Dorothy? ¿Has, has regresado? Sí, no sé cómo logro salir, pero te dije que volvería. Estaba solo otra vez, atascado. Debí, debí de quedarme dormido. He soñado que debía decirte algo. Algo sobre los terremotos, los flujos de poder y... ¡Dorothy! ¿Qué pasa, Fen? ¿Qué has visto? He visto... No, he sentido. He sentido la presencia de otras máquinas apocalípticas. Vamos, tenemos que decírselo, Rosie. Aún no hemos acabado con los malditos terremotos. Vale, fantástico. Vale, pues esto mola, ¿no? El poder rebotar de las paredes. Esto mola un huevo. Bueno, rebotar el... ¡Tarará! Vale, pues aquí hay algo. ¡Ah! Espérate. ¿Cómo subo? Vale, puedo rebotar aquí. Descanso aquí. Vale. Let's go. Hostia, pues ahora se nos desbloquean un montón. Logro desbloqueado. Esplendoroso espeleólogo. A ver, ¿qué es eso? Completamente cuevas. Vale. ¿Eh? ¿Dónde tenemos que ir ahora, chavales? ¡Eh! Allá abajo hay algo, ¿eh? ¡Vas para abajo! ¿Vas por aquí? Si no tocas tierra, no se te renueva la duración. Coño. Vale, la he cagado. Párate. Ok. 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 Vale, igual las cosas hay que hacer... Igual esto hay que hacerlo mejor, ¿eh? Mejor de como lo estoy haciendo yo, seguro. Vale. Espera un momento, que esto hay que hacerlo bien, ¿eh? Espérate. ¡Ey! ¿Dónde me has mandado? Vale. O sea, creo que he perdido uno, por haber muerto. Momento. Yo creo que eso se puede hacer mejor. ¿Verdad? Es con el propulsor, 100%. Así que hay que hacerlo bien. Hay que ir rebotando y pegándose a las paredes y con el ganchito y tal. Espérate que le he liado. Ah, sí. ¿Veis? Ah, he rebotado a poco. O sea, me he engancho a poco. O sea, me he rebotado a poco. Engranaje de mejora. Ametrino, ametrino. Full ametrino, ¿eh? Let's go. Vale, no es gran cosa, pero bueno. ¿Qué pone aquí? Ah, es verdad, lo de no entrar. Uf, todo lo que puedes viajar, ¿eh? Montado ahí. El oasis. Rico. Vale, tú que me cuentas. No me lo creo. Si estás en la estación aeronáutica, se supone que ese lugar está enterrado muy profundo bajo las partes más modernas de la mina. Nunca pensé que hubiera para ver un propulsor de verdad. Esto es increíble. Esta cosa te permite viajar por todos los lugares de la mina. Puedes explorar lugares que no tuviste oportunidad de visitar antes por medios convencionales. La mina es tu ostra, así que échale un poco de salsa y trángatela de un tirón. Apuesto que puedo crear algunas mejoras geniales para esto. Bueno, si quieres que lo haga. Pues sí. A ver. A ver, ¿qué puedo mejorar? Iván Drago. ¿Este no era de las películas de Rocky? Ciclón doble. Grado 2 de motor de reacción. Cuando el propulsor se va sobrecaliente, mantén A para reducir la velocidad de caída. Me da un poco igual eso, creo. A ver, ¿dónde hay new? Ah, el pico del fuego, ¿no? Bueno, igual se lo doy. Oye, ¿esto qué es? Misión de sangre. Derrama sangre para ganar recompensas. Duplica las posibilidades de obtener piedras de sangre cuando los enemigos mueren, pero también duplica el daño que te causan. No sé si las piedras de sangre valgan la pena. Voy a instalarle esto. Ay, yo qué sé. Voy a instalarle todo esto, tío. Venga, ¿por qué no? Acabamos de aumentar la dificultad del juego. Voy a instalarle con... Con la del oasis, ¿no? Sí. ¿Has vuelto? Sí. Y no encontré ni rastro de rastis, pero hemos averiguado que hay más generadores apocalípticos ahí fuera. Por supuesto, es demasiado inteligente para poner todos sus huevos en una sola canasta. Lo que has hecho hasta ahora no será suficiente. Tienes que encontrarlos todos. Nadie estará seguro hasta que lo hagas. Dorothy, ya se donde están. Sentí claramente el poder que influye a través de ellos. Uno está en el templo donde me encontraste. El segundo está en esa extraña jungla subterránea para la que pasamos. Por último, hay otro dentro del templo del destructor. Perfecto, vayamos pues a destruir esas máquinas. Las minas son enormes, con montones de secretos y peligros. Quizás el camino directo no sea el más adecuado. Este propulsor que has encontrado nos hará la búsqueda más fácil. Podemos recorrer el lugar desenterrando secretos y probándonos para la destrucción. Venga, adelante. ¡Joder! ¡Cállate! Toma, level up. ¿Esto no me hace daño? ¿No me hace...? ¿What? Ah, vale, sí, es como la lava, ¿no? ¿Esto qué es? Ah. Está cerrado esto. Pensé que podría entrar ahí. Calla, bobo. Vale, pues vamos a... Mucho momento, espera. Vale, yo dije, igual hay algo ahí. Vale, pues ¿dónde tenemos que ir, gente? Vale, aquí parece que hay caminos. Vamos por aquí, a ver. Eh, ¿y esto? Ah, vale. Irónio. Vale, caca, ¿no? Vale. Vale, yo creo que por aquí hay caminillos. Hay que destruir los tres templos esos. ¡Ah! Ah, aquí creo que había una zona en la que no podía acceder porque estaba muy alto, creo. Efectivamente, efectivamente, papi. Efectivamente. Encima aquí está arriba. Ah, pero que hay un camino hacia abajo también. ¡Madre! ¿Qué bajo está eso, no? Vamos por arriba primero, anda. ¿Qué hay aquí? Ah, vale. Ahí va. ¡Uh! Templo del... Ah, vale. Templo del consejo. Templo del consejo. Toma. Este no se puede romper. Por aquí abajo hay cositas. ¿Debería ir por abajo? ¿Por dónde? Arriba hay una de estas de... Para volver. Ah, habla con Fenn. Nunca pensé que volvería a este templo. Esta parte es mucho más grande que la que hemos dejado arriba. Yo siempre he pasado el rato en el tótem, así que nunca llegué a entrar en esta área. Debería estar repleta de trampas mortales y cosas chulas. Estás loca, ¿no? Eso es lo que te pasa, que estás puto loca. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Templo interior. ¡Ojo! Esto me suena, ¿eh? Esto me suena... Esto es el principio del juego. Esto es el principio del juego, tú. Cuando caías, que se rompía todo y tal. Ah, let's go. Vale, pues genial. Vale, quiero explorar todo primero. Guau, qué gustazo la máquina esta de volar, ¿eh? Qué gustazo la máquina esta de volar, os lo digo. Vaya gustazo. Toma, agarra secreta. Te digo. Las riquezas son para los exploradores, chavales. Vale, aquí se puede explorar. El otro cerrado. Aquí hay que activar algo, parece. Bueno, activar, entrar, más bien. Me quedo sin luz, ¿eh? Me quedo sin luz. Otro tubo ahí de abajo. ¿Necesitas luz? Déjame en paz. Aquí hay algo. Para romper. No, me hace falta luz, me hace falta luz. Me hace falta luz, ¿eh? Vamos a por luz primero. Sí que me hace falta luz, sí. Qué gustazo ir volando, tío. El más chino, ¿no? Qué gustazo ir volando. ¿Eh? ¿Cómo me cuentas? Hemos descubierto las máquinas que causan terremotos en las minas. Por favor, ¿es que no puede darme un respiro? Lo único que quería era un trabajo en el que no tuviera que excavar en esa asquerosa mina. Si no puedes activar esas máquinas, tendré que evacuar toda la ciudad. ¿Tienes idea de lo mucho que me costará? Bueno, al menos tráeme algo valioso allá abajo, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos para allá. Buena hostia, crack. Puedo escalar por la derecha o por la izquierda, ¿no? Igual es un poco irrelevante. ¿Eh? ¿Area secreta? Pensé que era por aquí. Area secreta. Pues genial, la verdad. Cámara de los secretos. Guiño a Harry Potter. ¡Ahí va! Qué feo eso, la verdad. Aquí no hay nada, ¿no? Vale, volver a subir. Vale, menos solo hay un camino. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Bueno, igual hay otra, igual hay otra palanca. Me ha dejado rayado eso, ¿eh? Buena, Gerier. ¡Jo, Gerier! De verdad, tío. Es que no sé, macho. Ah, me trino. Ah, pero por aquí no puedo hacer nada más. Porque para la izquierda no puedo ir. ¿What? Ah, puedo ir por aquí. ¡No! ¡No, no, 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 no! Uf, creo que me moría, ¿eh? Vale, a ver, ¿cómo es esto? Vale. Es buenísimo. ¡Oh! ¿Una habilidad nueva? ¿What? ¿Qué me van a dar ahora? Tengo de todo ya. Granada de presión. ¿Y para qué me vale eso? ¿Qué utilidad le doy? Usa las acueltas. Ah. Bueno. No me parece la... ¡Eh! No puedo leerlo. Cuidado con el muro imaginario. ¡Ja, ja! Hay un puto botón ahí que me ha reventado, tío. ¡Hola! ¿Qué está pasando? Ah, vale. La granada es mucho más poderosa, ¿no? En cuanto a explosión. Viajas invitaciones sin abrir. Contienen sueños y deseos. Concebidos escritos para perderse en el olvido por toda la eternidad. Deja que te envuelva. Deja que te envuelva. No hay nada de utilidad, realmente. Vale, me hace falta esto, ¿no? Aquí no hay nada. Encarregado tampoco. No hay nada. O sea... Que para poder coger este cristal... Ah, no. Porque se me cierra esta puerta. ¿Puedo hacerlo así? ¿Puedo hacerlo así? No. ¿Cómo hago esto, gente? ¿Cómo se coge esta hueá? Y encima no he completado la mina, ¿eh? No está completa. En fin, yo qué sé. Buah, no queda completa la mina. Porque no he cogido el mineral, seguramente. Queda incompleta por eso. Yo creo, vamos. Bueno. Saturnio. No tengo agua. Vale, pues por ahí creo que no hay nada. Bueno. ¡Pum, pum, 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 pum. ¡Woo! Aquí hay algo, ¿eh? No puedo darle. No tengo agua. Necesito agua. Vale, aquí hay agua. ¿Hay algo más por aquí? Hay dos cuevas, ¿eh? Hay dos cuevas. Pues vamos a hacerlas. Vamos a entrar al templo. Cámara de las flechas. La anterior era la cámara de los secretos. Que no la terminé porque soy malísimo. Ametrino. Va como timeo, chaval. Me pillan, me pillan, me pillan, me pillan, me pillan, me pillan. ¡Madre! ¡Qué justo! Cámara de las flechas. Tiene todo el sentido, ¿eh? Ahí va. Le queda bien el nombre. Cámara de las flechas, sí. Oye, ¿hay un secreto abajo? Hay algo ahí, ¿no? Hay como un hueco. Me parece haber algo. En fin. Por aquí nada. Aquí creo que también... ¡Hostias! ¡Hostias! Me lo estoy marcando, ¿eh? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Gente! ¡Gente! ¿Ya? ¡Qué injusto esto, eh? Bastante feo. Bastante feo, ¿eh? ¡Eh! Y tampoco está completa. Tampoco está completa la cueva. Tío, me estoy dejando muchos secretos o qué está pasando. Cámara de las ruedas. Cámara de las ruedas. No me gusta eso, ¿eh? Bueno. Muy complicado no era este, ¿eh? Vale, muy complicado tampoco era este. Estoy pendiente, a ver si me das algún secreto. ¿Sabes? Veo si alguna pared es falsa o algo así. Vale, eso hay que activarlo. ¡Holy shit! Vale, este va aquí fijo. Secretos, ninguno. Esto hay que tirarlo aquí. ¿Qué? Acabo de liar. Se va a romper. ¿No se ha roto? Vale, acabo de ver un secreto, ¿eh? Acabo de ver un secreto. Un momento. Voy a dar la vuelta. Ahí. Rueda de tren. Muchos de los pionerobots que se dirigieron al sur lo hicieron a pesar de sus miedos. Muchos de esos sueños de gloria y fortuna fracasaron. Y ahora están enterrados en las áridas duras del desierto del oeste. El camino de un pionero está lleno de obstáculos. Y tenemos una mejora más. Pues ya está. Esta sí está completada, ¿eh? Esa sí me la acaba de marcar completa. La otra no. La otra me faltó el mineral, creo. O quizá otra cosa. No lo sé. Algo me faltó. Pero me da un poquito de pereza. No os voy a engañar. ¿Hay nada aquí? No. No hay nada. No hay secretos. Toma. Vale, fuera. Aunque parezca extraño, fue bastante satisfactorio. Ya estamos en la misma onda, güey. ¿Ha notado eso, Fenn? Quizá, no sé. Parecía un temblor. Vamos a destruir los demás generadores. Let's go. Me falta Yarrow y templo al destructor. Vale, pues vamos primero el machino. Dinerito. Gracias. Tengo mucho dinero. Igual me debería mejorar... El... La cosa de volar, ¿no? El ciclón doble. Mejora el motor de reacción para que dure más. Desbloquea engranajes a los modificadores. Déjame esto, eh. Y me ha dado esto. Aumenta la velocidad de tu propulsor. Pon tu motor a todo gas y escucha como ruge. Let's go. ¿Qué es esto? Granada de presión. Ah, vale. Granada de presión. A ver, tengo cuatro mejoras todavía. Ah, bueno, lo del proyectil. Está guay. 21 artefactos. Para darte las gracias. Heliografía. No sé qué. Borde afilado. Hostia. Causaño adicional a tus enemigos. Vale, pues vamos a quitarnos esto. Y vamos a poner eso. Vale, la siguiente heliografía es con... 28. Vale, no me contes tu vida. Vale, chicos. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio. Está bastante guay. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. Chaito.